Otro festival que ha logrado conformar un público fiel y que va en aumento es Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Este año Macabro celebrará su 12ª edición, del 23 de agosto al 1º de septiembre. Macabro tiene este año un homenaje a los cineastas italianos Luigi Cozzi y a Lambert Ellos estarán presentes en Macabro. Luigi Cozzi también dará una charla magistral aquí en la Cineteca Nacional, esto será de entrada libre. A mí me complace mucho anunciar esta alianza a partir de este año con Visceral Film Festival, que hace un tour en alianza con otros festivales en el mundo y que presenta cortometrajes de nuevas directoras. Quiero destacar que tendremos una de las películas más esperadas en ese sentido Que es American Mary Esta película será la película que cerrará el festival Es una película hecha por las hermanas Soska ¿Habéis oído de la modificación del cuerpo? También tendremos para la inauguración Una película llamada The Battery Están presentes también en Macabro el director Jeremy Gardner y el actor Adam Cronhead Por tercer año consecutivo, en la programación de Macabro Destaca la sección competitiva en tres categorías del subgénero horror Largometraje internacional, cortometraje internacional y cortometraje mexicano Este es el premio Macabro de este año Fue realizado nuevamente por Dante Herrera Un escultor mexicano, que bueno, también es conocido como Yo Comandante Vamos a ver una convocatoria en alianza con la Sociedad Mexicana de Directores y Realizadores de Obras Audiovisuales Vamos a impulsar la creación de guiones cinematográficos de largo y cortometraje En géneros de terror, horror, fantasía, ciencia ficción y subgéneros correspondientes Macabro se proyectará del 23 de agosto al 1 de septiembre en la Cineteca Nacional En la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario En el cinematógrafo del Chopo El Centro Cultural Carranza El Cinelido En el Museo Laboratorio Arte Alameda Y el Museo Panteón de San Fernando en la muestra principal Para mayor información consulta en internet www.macabro.mx